Hola amigos de Blooper, tenía un momento que no había subido video a este canal Ya sé, ya no me digan como Ay, ya estamos hasta la madre del demonio esteca Ya no queremos ver al demonio Sí, yo también ya estoy hasta la madre del demonio esteca No es cierto, panterita, nunca estamos hasta la madre del tío Este fin de semana, ¿sabes qué me pasó, Mariel? Tuve un montón de problemas porque... No sé si a todos les pasen Por favor, aquí déjenme en la cajita de comentarios Sí, no manches, a mí también me hacen este tipo de dramas No puedo con los dos Dramas que veo que le hacen las novias a mis amigos A mí mi novia no porque María es bien aliviana Pero neta, las novias de mis amigos es algo irreal Es algo irreal, Mariel No me lo creo, o sea, ¿sabes por qué se estaba peleando el Doc y Fernanda? Porque el Doc le dio likes en Instagram a otra chica O sea, es como Ay, pero ¿por qué? Porque le diste likes a esta pinche vieja Imagínate que avanzamos, evolucionamos un montón como humanidad Y antes una infidelidad pues implicaba más cosas, ¿no? O sea, como la infidelidad de estar cuerpo a cuerpo Besarse, estar boca a boca No, ahora las infidelidades... ¿Pero por qué le diste likes a la foto de esta pinche vieja donde está enseñando chicharrón? Literal, estoy citando a María Fernanda Vamos a poner una foto de María Fernanda aquí Haciéndosela de pedo Marifer al doctor Porque le dio like a una foto de una vieja donde se veía, pues así, o sea... Pronunciado el escote, ¿no? Entonces yo me quedé como neta, neta tantos años de evolución en la humanidad Para que llegaran y se pelearan por unos likes, Mariel O sea, este problema de los likes pues ya implica desconfianza Entonces así, pues ustedes saben que aquí en el Blooper Crew Pues estamos locos, ¿no? Y este, pues agarramos muy buena fiesta Y vamos, o sea... Nosotros no somos como rumba, sí, eh, la vamos a romper Nosotros sí agarramos neta fiestotas El traer buenas fiestas implica que las novias de nuestros amigos Ya no dejen salir a nuestros amigos con nosotros Dije mucho la palabra nuestros Pero eso es neta, o sea, ya todos son como No, no Vas a ir con esos güeyes, vas a ir con los de Blooper Ya no porque esos güeyes están locos Y vas a hacer una estupidez Y me pongo chilosa Y no amigas o novios de nuestros amigos y amigas No lo hagan, es una sana convivencia O sea, pues sí, de repente nos alocamos y hacemos cubas gigantes Aquí el ejemplo Pero de ahí en fuera es una fiesta sana Es una convivencia muy bonita Otro de los dramas que he visto que le hacen las novias de mis amigos a mis amigos Es pelas más al celular que a mí Eso sí me lo hacen a mí Todo el día estás metida en el celular Y no me haces caso, ¿para qué vine? ¿Para eso me querías aquí? Mejor me largo y tú te quedas con tu celular Pero cuando me quieras besar, besa tu celular A mí ni me busques, no me agarres la mano Y tienes a tu celular Mujeres, de eso trabajamos El celular es nuestra herramienta de trabajo Entonces no nos digan como Ay, pero es que no, no, Pepe, la llena más pelas de tu celular Y yo entiendo lo difícil que es ser mujer Tengo voz de mujer Mi 20% de humanidad es mujer Pero miren, mejor no se los cuento Les hice un video, aquí se los dejo Ponlo, María Ay, no mames Estás loca, me estás chingando, chingando ¿Qué tanto estás diciendo? Que te quiero mucho No, 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 ya No, no, no No me toques, no me toques ¿Ves cómo estás loca? Deberías estarme rogando Hola amigos de Snapchat Ven acá, ¿por qué no me sacas en tu Snapchat? Porque la gente me sigue a mí y me quiere ver a mí Pero yo soy tu novia y quiero salir No, ya te perdiste, no vamos a llegar No, sí llegamos, ahorita me doy la vuelta Te dije que me hicieras caso a mí y no al GPS Yo soy tu novia Ay, ay cabrón Ay cabrón, chinga Bastillas anticonceptivas, no mames Con razón está pinche loca Eh, pues miren chaparritos Así está la sopa Si van a querer matar el oso a puñaladas Antes de tiempo Yo les recomendaría que usaran un método anticonceptivo Existen estas que son pastillas anticonceptivas Pero eso ya depende de ti Ahora, si no quieren usar métodos anticonceptivos ¿No se va a poner loca con las pastillas? Sí se le van a ir las cabras al monte Pero mira, te lo voy a poner así Tienes de dos sopas Tener una novia loca O no viajar No estudiar No trabajar Y olvidar tus sueños También existe la opción del Diu Pero eso ya depende de ti Así que, ¿qué va a ser, cerillo de súper? No, 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 la novia loca Está chida la novia loca A mí no van a pasar esas cosas Yo soy Bachurito Espero que les haya gustado este video Denle manita arriba y no empiecen como Ay no mentes we No mentes, yo no es cierto Dejenme aquí abajo en la cajita de descripción Los dramas que ustedes sufren ¿Qué dramas les gustaría hacer? Yo soy Bachurito, no olviden darle manita arriba Ya voy a subir más videos a este canal Nos vemos la próxima semana, besos Bye